El descubrimiento de los tres turistas extranjeros ha conmocionado a la comunidad local y a la opinión pública internacional. Los tres individuos son dos de nacionalidad australiana y uno estadounidense. Desaparecieron el pasado 27 de abril luego de dirigirse a la delegación de Santo Tomás en Ensenada para practicar surf. Según la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, los turistas extranjeros fueron víctimas de un acto de violencia fatal cuando intentaron asaltarlos. Se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo pick-up para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el pick-up que ellos conducían. Al ver que se les salió de control lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo. De acuerdo con las primeras investigaciones, los perpetradores quienes se desplazaban en un vehículo Ford Ranger color blanco abordaron a las víctimas con la intención de robar las llantas y otras partes de su vehículo tipo pick-up marca colorado. Los agresores armados amenazaron a las víctimas y al encontrarse con resistencia por parte de uno de los extranjeros, dispararon. En un intento por defenderse, los otros dos turistas también resultaron afectados. Posteriormente fueron arrastrados hasta un pozo, donde fueron descubiertos por las autoridades hasta el pasado viernes 3 de mayo. Las primeras indicaciones sugieren que el crimen ocurrió el mismo día de la desaparición de los turistas, el 27 de abril, siendo reportada su ausencia el 30 del mismo mes. Los extranjeros fueron identificados por los familiares quienes llegaron a Ensenada el 4 de mayo para el proceso de identificación. En el transcurso de la investigación, las autoridades detuvieron a tres individuos presuntamente involucrados en el crimen de los turistas extranjeros. Una mujer y un hombre fueron inicialmente arrestados por posesión de metanfetaminas, pero la inspección posterior reveló que portaban uno de los celulares pertenecientes a una de las víctimas. Jesús Gerardo, conocido como el Quecas, fue detenido por el delito de desaparición. El esclarecimiento completo de este trágico suceso sigue en curso. Con las autoridades comprometidas a llevar a los responsables ante la justicia y brindar apoyo a las familias afectadas en este momento de profundo dolor y pérdida. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta trágica noticia. Con el mayor respeto posible, claro. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, informando para Badabun.